Aquí comienza Tenemos Historia, un programa sin precedentes que propone hacer conocer nuestro pasado de manera veraz y objetiva a través de la opinión autorizada de los más prestigiosos historiadores. Esto es Tenemos Historia con Emilio Perina. Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina, un tético gusto para mí, un verdadero placer estar aquí con ustedes, otra vez haciendo Tenemos Historia, el espacio, el programa de radio donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, filósofos, periodistas, escritores, abogados, maestras, oftalmólogos, médicos, en fin, todo aquello que de alguna u otra manera analice nuestro pasado y nos ayude a comprender algunos procesos y de alguna manera también entender de dónde venimos, por qué somos como somos y tal vez solo tal vez darnos alguna intuición o alguna herramienta intelectual para poder pensar hacia dónde vamos. Desde hace varios años hago este programa que ya está en su octava temporada con el doctor Omar López Mato, hoy no lo tenemos Omar, está engripado el hombre así que hoy no es por viaje sino por un temita de salud que no va a estar con nosotros. Y voy a empezar recordando todo lo parroquial del programa, recordarles que nos pueden escribir a programatenemoshistoria.gmail.com, todo junto, programatenemoshistoria.gmail.com, que el programa está siendo grabado, que va a estar en internet, que pueden acceder a los programas anteriores también y hay dos maneras de hacerlo. Una es ingresando siempre en Facebook, buscan Olmo Ediciones, allí van a encontrar un link que lleva a los programas anteriores de Tenemos Historia del ciclo y la otra es ingresando en Facebook buscando directamente Tenemos Historia y allí van a encontrar el programa de hoy y los anteriores. Hoy tenemos un programa que seguramente va a despertar alguna polémica, que seguramente va a despertar algún recuerdo amargo y que seguramente también significa introducirnos en las entrañas más oscuras de nuestra historia reciente, de nuestra historia violenta, de nuestra historia en los años 70, en plena guerra fría en la Argentina. Vamos a estar conversando con Carlos Manfroni sobre Montoneros, Soldados de Macera, el libro que nos cuenta la verdad sobre la contraofensiva montonera y la logia que diseñó los años 70. Carlos Manfroni es abogado, ha trabajado por la Universidad de Buenos Aires, ha trabajado en el grupo de expertos de la OEA, en fin, ha estado en la Organización de Naciones Unidas contra la Droga, el Crimen Organizado, también en la Organización de Estados Americanos y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Es muy extenso el currículum. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. No, muchas gracias. Te voy a proponer, primero preguntarte cómo surgió la idea de escribir este libro. Porque es un libro difícil, que implica bucear en cosas muy miserables de la vida pública argentina y de la política, de los negocios, del crimen organizado, de las mafias. Sí, es como, se me ocurre que algo parecido le debe suceder al que compone una pieza musical, ¿no? De repente le vienen a la cabeza dos o tres notas de aquí, dos o tres notas de allá, y empieza a armar lo que después va a ser una melodía. O sea, a mí me llamó la atención cuando vi en un expediente judicial, al que tuve acceso por otros motivos, que Gasparini, el que era tesorero de los montoneros, uno de los tesoreros de los montoneros, pero uno de los principales, había sido liberado de la ESMA por la propia marina, por los marinos que estaban a cargo de la ESMA. Entonces, cuando uno ve que tanta gente murió en la ESMA, o que fue arrojada al mar, y nada menos que el tesorero de los montoneros, alguien que tenía una responsabilidad tan grande, se salva, es liberado, inmediatamente dije, acá debe haber habido un negocio de plata. Después estuve, bueno, por supuesto, atendía la época en la que esto había ocurrido, que era 1977, cuando lo capturaron, después en 1978 fue liberado, y más o menos, un poco después se produce la contraofensiva que empieza, la contraofensiva es del 79, pero en realidad empieza en el 78, y era virtualmente imposible que la contraofensiva se hubiera producido, con las características que tuvo, si no hubiera tenido algún consentimiento de una fuerza armada. Por las imposibilidades logísticas y operativas de los montoneros en aquella época, como ellos mismos lo confiesan en sus propios libros, yo para hacer este libro leí aproximadamente 40 libros sobre los 70, la mayoría de los cuales están escritos por ex montoneros o amigos o familiares de montoneros. Te voy a interrumpir en este punto, Carlos, para presentar los auspicios del programa y después ya nos metemos de lleno en Montoneros Soldados de Macera, que editó Sudamericana y que explica la verdad sobre la contraofensiva montonera y cómo se diseñó la logia que diseñó los 70, pero yo diría cuánto de la violencia política en la Argentina está vinculado simplemente a temas de negocios espurios. Estás escuchando Tenemos Historia. Conduce Emilio Perina, con la participación especial del doctor Omar López Mato. Seguimos aquí en Tenemos Historia, hoy con la visita de Carlos Manfroni, que bueno, es un abogado especializado en temas de corrupción, hace muchos años que viene trabajando en cursos, en investigaciones de todo lo que tiene que ver con crimen organizado, etcétera, etcétera, y que presentó hace algún tiempo Montoneros Soldados de Macera, la contraofensiva montonera y la logia que diseñó los años 70. Y Carlos, en el primer bloque yo te pregunté por qué este libro y me acordaba cuando hacía la pregunta de un colega periodista que dice que gran parte de todo lo que pasó en los años 70 se puede entender como la búsqueda de distintos grupos, algunos mafiosos, otros desde el Estado, por el dinero del secuestro de los bornes, como una especie de juego de la OCA donde todos querían saber dónde estaban esos 60 millones de dólares y algunos pesos de otros secuestros que también eran importantes, ¿no? Y hablemos además de que estamos hablando de cifras, hoy 60 millones de dólares sigue siendo una fortuna, pero en aquel momento han pasado más de 40 años, estamos hablando de más de 600, 700 actuales, ¿no? Hay que pensar más de 10 veces. ¿Vos ves esa posibilidad de que muchas de las cosas que la gente adjudicó ideología, buenas intenciones, intención de cambiar el mundo, no era más que codicia por una búsqueda de dinero? No, por supuesto, al menos por parte de las cúpulas era un tema bien de mafia y corrupción. El dinero de los bornes, justamente, yo hace un momento cité el caso de la liberación de Gasparini. La liberación de Gasparini se produce porque Gasparini tenía en Suiza, junto con otros, con la Uleta, el depositado parte del dinero del secuestro de los bornes. Gasparini era el principal operador financiero de Montoneros. Era uno de los principales, sí, podríamos decir que era el principal. Vive hoy en Suiza, además ha escrito un montón de libros sobre esta temática, en los libros y las versiones que ha dado un reportaje, se incluye en algún programa que yo producía, lo hemos llamado más de una vez, las versiones a veces son contradictorias, tiene que ver con el paso de los años, con olvidos que serán involuntarios, o tiene que ver con acomodar causas judiciales, algunas que pueden ser reabiertas o pueden estar pendientes. Yo lo cito mucho a Gasparini porque todos, todos los que escriben libros siendo ex-montoneros, aunque mienten en algunas cosas, siempre dejan un rastro de verdad, siempre, cualquiera cuando escribe deja un rastro de la verdad, y esos rastros de verdad son los que voy tomando. Bueno, volvemos al tema del dinero de los Born. El dinero de los Born estaba depositado, parte en Suiza, parte en Bélgica, parte en Cuba, era el dinero de los Born, 60 millones de dólares, y el dinero del secuestro de Metz, un empresario de la Mercedes Benz, aproximadamente unos 3 millones de dólares, 3 millones y medio. Bueno, pero eso es una parte de lo que ambicionaban, porque bueno, ahí sí, por supuesto, va a una comisión de la Marina acompañando a otro grupo de montoneros que estaban en la ESMA, van a Suiza, liberan el dinero, que es lo que era macera para su caja política y para su propia corrupción, y ahí se produce una de las principales liberaciones de montoneros de la ESMA. Bueno, pero hasta ahí uno podría decir, bueno, hicieron un pacto, estaban apretados, ellos no tenían más remedio que entregar el dinero si no querían ser asesinados. Pero hubo mucho más que eso. En realidad, la contraofensiva montonera era el foco del pacto. La contraofensiva montonera, para aquellos que no lo recuerdan, era ese operativo por el cual un grupo muy numeroso de montoneros que estaban exiliados en Europa, algunos y en México, otros, regresó a la Argentina para asesinar al equipo económico que en ese momento encabezaba Martínez de Hoz. Parecía una acción suicida, pero en realidad, por lo menos en la primera contraofensiva, que es la de 1979, ninguno de los montoneros que participaron de los atentados fue atrapado, porque esa contraofensiva formaba parte del pacto entre los montoneros y Macera. ¿Por qué formaba parte del pacto? Porque el objetivo de Macera, desde el minuto número uno del golpe, del cual él fue el principal impulsor, como lo reconoce Claudio Uriarte, que escribió en su momento para el libro, para el diario de él, de Macera, Convicción, después escribió para Página 12. Como lo reconoce Claudio Uriarte, Macera fue el principal impulsor del golpe. Después vamos a explicar por qué, si me permitís. Entonces, él quería desde el minuto número uno desestabilizar a Videla. ¿Y cómo podía desestabilizarlo? Asesinando al equipo económico. Porque el equipo económico era el principal soporte de Videla y Videla del equipo económico, se reforzaba mutuamente. Eso está muy claro. Déjame una interrupción acá, Carlos Manfroni, para marcar una cuestión que aparece en las primeras páginas de tu libro y que me parece uno de los aportes importantes e interesantes. La versión oficial o simplificada hoy de la historia argentina de los últimos 40 años dice que del golpe militar hasta los Kirchner hubo una sola política económica influenciada por los neoliberales y que no había ningún tipo de puja interna. En tu libro lo que surge claramente es que aún durante el proceso militar y donde la política está erradicada de sus formas democráticas y constitucionales se sigue haciendo política porque Viola tenía un proyecto, Videla tenía otro proyecto y Macera tenía otro proyecto y no existía ese tipo de acuerdo, consenso unánime que se quiere establecer como que se manejó todo con ánimo dictado. En realidad son dictablandas en algún aspecto, en el sentido de que la voz del dictador no es obedecida unánimemente por todo el poder. La Fuerza Aérea hacía lo que quería, la Marina hacía lo que quería, el Ejército hacía lo que quería y dentro de cada una de las fuerzas además había negocios e intereses particulares que empujaban a los actores a cosas muy contradictorias. Ah no, por supuesto, eran todos grupos autónomos, pero justamente a partir de... Si se quiere se los puede llamar bandas inclusive, ¿no? Sí, sí, sí. Bandas delictivas o asociaciones mateosas, algunas peores y otras mejores. Sí, de la entrevista que le hice a Videla, porque le hice la primera entrevista a Videla y le pregunté, bueno, nos desviamos un poco del tema, ¿no? Pero le pregunté por qué él no había hecho nada por Elena Hornberg, que era una persona llegada al Ejército y que le asesinó a la Marina. Que es la primera en denunciar el pacto entre Macer y los Montoneros en el año 78. En el año 78. O sea, en pleno proceso. Y él me dijo, no se podía, dice, no se podía porque eran todos grupos compartimentados y yo no podía avanzar sobre ellos. Bueno, más allá de eso, yo creo que si hubiera puesto fuerza lo hubiera podido hacer. Pero bueno, este es otro tema. Vos me preguntabas por la política económica. No, efectivamente, no había una sola política económica. Martínez de Hoz representaba de algún modo lo que podría ser el liberalismo del mundo desarrollado, ¿no? De Estados Unidos, de Alemania Occidental, etc. Con algunas salvedades, porque le vende trigo a Rusia, bueno. El Partido Comunista que apoya el golpe y pone embajadores y participa activamente, tenía su idea de la política económica y criticaba lo que ellos entendían que era un programa al servicio de la Trilateral Commission, que se había creado por esos años, ¿no? Es decir, era muy común en los escritos del PC y de algunos de sus voceros de aquella época encontrar esas críticas, ¿no? No solo del PC, de la derecha también criticaban el tema de la Trilateral Commission. Porque además estamos en el contexto todavía de la Guerra Fría, que eso tampoco hay que perderlo de vista. Estamos en el contexto de la Guerra Fría. Macera tenía otro proyecto. El proyecto de Macera estaba vinculado con los intereses de la logia a la que él pertenecía y que probadamente pertenecía, que era la logia Propaganda Due. La logia Propaganda Due, que saltó a la fama mundial en 1981, era una organización secreta compuesta por ex-fascistas. Pero que no se sabía bien a quién respondía, pero ahora vamos a ver algunas hipótesis. Pero estaba compuesta por ex-fascistas, encabezada por Lichio Gelli. Que es el hombre que alquila el avión con el cual Perón volvió a la Argentina en 1970. Exactamente. Es el que organiza el regreso II de Perón. Y esta logia era un triángulo entre Italia, lo peor de Italia, la Argentina y los países árabes. ¿Cuál era el propósito geopolítico de esta logia? Era alejar a la Argentina del mundo desarrollado y acercarla a los países árabes, que eran los países no alineados, con Libia a la cabeza, que en ese momento era muy fuerte por el dinero del petróleo, con Muammar Gaddafi, que era el que financiaba todo el terrorismo islámico. Era una forma también de acercarla a la órbita de la Unión Soviética, porque acercarla a los no alineados, los militares no se iban a acercar directamente a los países comunistas, pero sí se podían acercar a los países árabes no alineados. Y Gaddafi tenía muy buenas relaciones en ese momento con la Unión Soviética. Sí, pero había soldados, había miles de soldados de la Unión Soviética en Libia. Y el objetivo económico de la logia, bueno, tenían tres negocios, tres rubros de negocios. Petróleo, finanzas y armamento. Vamos a dejar con suspenso aquí hacer la primera pausa musical del programa y vamos a seguir conversando con Carlos Manfroni sobre su investigación, por cierto, muy exhaustiva, titulada Montoneros Soldados de Macera, que editó Editorial Sudamericana. Tenemos historia. Iluminando el pasado. Desafiando el futuro. Decodificando el presente con el simple ritual del diálogo. Seguimos aquí en Tenemos Historia, conversando hoy con Carlos Manfroni, abogado, especialista en temas de corrupción, en temas de luchas contra la mafia, el crimen organizado, autor de un libro sobre un mafioso que llegó a ser comandante en jefe de la Armada, Eduardo Emilio Macera. Montoneros Soldados de Macera, así se titula el libro. Y yo la verdad quiero adelantar que lo recomiendo, por más que algunos párrafos o algún aspecto a alguno le pueda parecer polémico, por la cantidad de perspectivas para la investigación y el análisis y la revisión de nuestra historia en los años violentos que trae este libro. A propósito de eso, Carlos, quería preguntarte sobre la metodología. No te hice ninguna pregunta. Vos hiciste mención a una entrevista a Videla en la cárcel. Entrevistaste muchísima gente, aparte de leerte muchos libros de cómo los montoneros contaron la historia. Sí, posiblemente una de las cosas que le interesó más a la editorial fue el haber tenido a tantos personajes juntos en esta historia. Porque entrevisté a Videla, tengo, y está grabada la entrevista, tengo grabada la última entrevista que se le hizo a Martínez de Hoz, al Tigre Acosta en la cárcel, a Pernia, que era otro de los marinos de la ESMA. ¿Con Macera no intentaste? Con Macera, cuando yo empecé este libro, porque me llevó un año y tres meses escribir este libro, cuando yo empecé este libro Macera ya estaba con Alzheimer. Ah, claro. Y cuando ya estaba cerca de terminarlo, Macera murió. Macera murió el 8 de noviembre. Y qué casualidad, ¿no? Uno de los atentados de la contraofensiva fue un 8 de noviembre también. Uno de los principales atentados. Y, bueno, no, no, realmente no. Era imposible entrevistarlo en esas condiciones. Sí. Y también a un ex montonero, Enon, y a otros personajes en off, que naturalmente tengo que reservar la fuente. Perfecto. Ya vamos a volver a la logia propaganda due y lo que significó, pero quería preguntarte, si uno puede decir que este libro de alguna manera viene a contradecir ciertos paradigmas instalados por la bibliografía de esos años, me refiero al paradigma de Verbisky de Saiza, al libro de Bonasso, que se lo utilizan las escuelas secundarias en las universidades como libro de enseñanza, Recuerdos de la muerte. Me parece que vos pones en duda muchos de esos relatos. Sí, yo cito muchos recuerdos de la muerte, pero precisamente para contradecirlo. Recuerdos de la muerte está muy bien escrito, como todos los libros de Monasso, que es un excelente narrador. Extraordinario narrador, sí. Pero es inexplicable que en un libro de más de 500 páginas, él relata todas las relaciones entre los montoneros y la marina, los montoneros que están presos en la ESMA y la marina, que los tiene capturados. Si uno lee ese libro, el que lo lee así de corrido y no mira algunos detalles en algunas páginas, dice, bueno, después de todo estos muchachos no la pasaron tan mal en la ESMA, porque le dedica muy poco espacio a las ejecuciones de sus compañeros, a las torturas, y la mayor parte del espacio del libro se lo dedica a las relaciones casi cordiales, entre los cautivos y sus carceleros. Parece un libro sobre el síndrome de Estocolmo. Exactamente, es casi un libro sobre el síndrome de Estocolmo. Pero lo peor que me parece que él deja ahí escondido es que él habla, insinúa un pacto, o empieza, avanza sobre la propuesta de un pacto que hacen los montoneros con maceras. Es decir, un diálogo. Es un diálogo para parar la guerra, liberar a los prisioneros y de un encuentro en el exterior. Y después nos dice más nada de eso. ¿Cómo terminó eso? Bueno, vos sabés que los oficiales de inteligencia suelen escribir artículos y libros que es más lo que ocultan que lo que cuentan. Ah, sí. La técnica es precisamente inundar de información para no decir lo verdaderamente profundo de la información. Eso lo reconoce Gorriera en verlo en sus memorias, ¿no? Cuando él dice... Que hay dos memorias de él. Hay una escrita en los 80 y otra escrita en Planeta en los 90 y pico. Porque la de los 80 te diría que es más útil en cuanto a reconocer crudamente que se estaba en una guerra. Que la intención no era restablecer ni a Perón ni la democracia. Era establecer una dictadura socialista, al estilo cubano o al estilo soviético. Ah, qué bueno. Avanza más sobre esas cuestiones. Bueno, hay en ese sentido... Y por eso la pregunta si esto va contra esos paradigmas instalados. Porque cuando uno mira los libros escritos en los 80, ediciones La Campana y una cantidad de editoriales que se dedicaron a recopilar memorias de montoneros, de miembros del ERP, de gente que participó en la lucha armada en la Argentina. Bueno, es un relato. Y cuando mira lo escrito en los 90 es otro relato. Y cuando recurre a una publicación que yo encuentro muy interesante y que seguramente vos habrás visto, que es Lucha Armada en la Argentina, es todavía un relato superador de los dos anteriores, ¿no? Me parece que... Bueno, esto sí rompe los paradigmas. Rompe los paradigmas por lo que procura mostrar este libro es que en definitiva unos y otros hicieron el juego de esa logia que antes nombré que es Propaganda Due. Volvamos a Propaganda Due. Cuyo jefe le llamaban el titiritero. Y el titiritero no es el que maneja un solo hilo. El titiritero es el que maneja todos los hilos. Claro. Mi hipótesis, y está expresada en este libro, es que toda la década del 70, por eso digo, y la logia que diseñó los 70, toda la década del 70 fue diseñada por esa logia. Desde sus comienzos hasta el final, tomando los comienzos, no con la cronología exacta, sino con la muerte de Arambur, es el acontecimiento que le da inicio a la década del 70, hasta Malvinas, que es el acontecimiento por el que finaliza la década del 70. Incluyendo esos acontecimientos, todos los que están en el medio fueron impulsados por la logia Propaganda Due, a la cual pertenecían Macera, López Rega, el general Carlos Guillermo Suárez Mason, varios ministros de Perón en la última presidencia, y la pregunta, ¿Firmenich? Por lo menos se sabe que Firmenich y Macera se reunieron en la casa de Lichogeli en Arezzo, Italia, él los reunió allí, después estuvieron reunidos en la isla Margarita, en Venezuela, con la presencia de Gaddafi y varios miembros de la logia, allí acordaron este pacto de la contraofensiva, y se reunieron también en París. Entonces, acá hubo mucho más que el intento de unos muchachos que estaban locos de venir a la Argentina en la época en la que los militares gobernaban y dominaban cada una de las calles. Acá hubo una jugada geopolítica con intereses económicos para desplazar a otro proyecto económico y político impulsada por una logia, y en la cual convergieron montoneros y Macera. Bien, vamos a hacer la segunda pausa musical del programa de hoy, y yo coincido con gran parte de este enfoque, pero insisto en que esto se hizo en el contexto de una guerra fría que había ingresado en el continente, a mi juicio, con la Revolución Cubana y en la Argentina con la caída del gobierno de Frondizi, que es precisamente donde se producen los primeros movimientos guerrilleros en la historia argentina, de Turuncos en 1959, el ejército revolucionario del pueblo de Jorge Mazzetti con ya soldados cubanos operando en la Argentina en 1963-64, y que el último episodio de esa guerra fría coincido con vos es la guerra de las Malvinas, digamos, ¿no? Es decir, ese es lo que nos saca. Tanto es así que hay un escritor en inglés, Stephen Knight, que dice que detrás de la logia propaganda due, aunque estaba dirigida por ex fascistas, estaba la KGB. Bien, con este inquietante dato, nos vamos a una nueva pausa musical en Tenemos Historia. La historia no tiene dueño. Conocela en Tenemos Historia. Seguimos aquí en Tenemos Historia, hoy con un programa que va a desatar mucha polémica, muchas pasiones, que nos lleva a las entrañas más oscuras del pasado argentino, la violencia en los 70s, lo que tiene que ver con los dineros sucios, con pactos mafiosos, con hombres que eran capaces de secuestrar a una persona porque se querían quedar con la mujer, como ha ocurrido con el almirante Macera, con una falta de escrúpulos totales en la vida pública. Pero bueno, todo esto mezclado con la guerra fría y los intereses económicos de una argentina que no terminaba de reacomodarse después del crack que significó la caída del plan económico de Gelba, la inflación cero y todo eso. El libro se llama Montoneros soldados de Macera, lo recomendamos, y el autor, Carlos Manfrón, está conversando hoy con nosotros. En los bloques anteriores nos describiste un poco de Macera, un poco de la logia propaganda due, quedó en claro que no había unanimidad en el proceso militar, ni mucho menos, que inclusive dentro de cada arma uno podría explorar líneas muy contradictorias y trabajando a veces con intereses extranjeros, fuera del país, llámese la Unión Soviética, llámese Cuba, o llámese Estados Unidos o quien fuera. ¿Por qué la logia quería apoyar a esta gente? ¿Cuál era el interés de la logia propaganda due en la Argentina? Quería tener un presidente en el poder. Tanto es así que cuando Montoneros, que no era nada en aquel momento, mata a Aramburu, era el momento en que Aramburu estaba dialogando con Perón, esto me lo dijo Rosendo Fraga, que hizo una biografía de Aramburu, estaba dialogando con Perón para traerlo de vuelta. Entonces como Montoneros estaba luchando por el retorno de Perón y mata al que lo va a traer. De hecho, otra de las relaciones raras de Firmenici es la que tenía con el general Imas, que en ese momento era el ministro del Interior, ¿no? Exacto. Del gobierno de la Revolución Argentina. Sí, hay libros que se ocupan de eso, de la impunidad de la que gozó. Que él entró a casa de gobierno muchas veces antes del secuestro de Aramburu. Claro. Y él dice, ¿por qué lo matan? ¿Por qué lo matan en ese momento? Además, Montoneros no existía, era nada en aquel entonces. Y matan a un general, expresidente de la nación. Lo que ocurre es que inmediatamente después de eso, Lichoyeli y Propaganda Due dialogan con Lanuse para traer a Perón. Y lo traen, pero ya bajo las condiciones de Propaganda Due. Y el sucesor de Perón en la logia era Macera. Él era el que estaba designado para ser el sucesor de Perón. Que llega comandante en jefe de la Marina, nombrado por Perón. Nombrado por Perón y por sugerencia de Lichoyeli. Y tuvieron que saltearse a todos los vicealmirantes, a parte de los contraalmirantes. Entonces, como nunca un marino iba a presidir un gobierno militar, a no ser por un acontecimiento extraordinario, hay un cable desclasificado de la Embajada de Estados Unidos que dice, lo único que podría proyectar a Macera la presidencia es una gran hecatombe político, económico, política, que lo catapulte al liderazgo. Y esa hecatombe es la que ellos quisieron provocar con la contraofensiva montonera. O sea que el acuerdo de los montoneros Firmenich, básicamente, con Macera tenía que ver con favorecer, primero, la búsqueda del dinero y el apropiarse del dinero. Y segundo, favorecer las posibilidades de que Macera llegara a la presidencia. Llegar a la presidencia y pudieran hacer negocios con petróleo, con finanzas, que en parte los hicieron, porque Trozo era socio de Suárez Mason. Macera trajo una sucursal del famoso Banco Ambrosiano, que estalló allá por los 80 y que provocó tantos desquicios en Italia. y el petróleo, bueno, cuando se va a Videla con Martínez de Hoz, lo primero que hace Viola es nombrar a Carlos Guillermo Suárez Mason presidente de YPF. Es decir que había... Para lo cual no tenía muchos antecedentes, ¿no? No, no, claro. En realidad no tenía ninguno. Todos eran negocios corruptos que ellos manejaban. Es decir, había una lucha de poder político y una lucha de poder económico entre distintas facciones de las Fuerzas Armadas. Estos respondían a un proyecto de los países no alineados, un proyecto árabe, capitaneado por Kadhafi, por un lado, y por la logia Propaganda Due, en Italia, que fue famosa, porque había abarcado buena parte del gobierno italiano, cayó el gobierno italiano cuando se reveló el tema de la logia, esto fue famoso en su tiempo. Ahora, así como decimos que dentro de cada una de las fuerzas, el ejército, la marina y la fuerza aérea, había grupos de intereses y formaciones muy disímiles, coalicionando, a veces por razones absolutamente corruptas, otras que uno podría creer que por el amor en la patria y pensando en distintos modelos de país, también los montoneros tienen algo de eso, ¿no? Porque hay toda una, si uno mira cómo se compone la formación de los montoneros, hay todo un grupo que viene con Firmenich, de colegios católicos, del nacionalismo de la derecha, pero después está todo el grupo que se adoctrinó en Cuba, que pasó muchos años de entrenamiento en Cuba, ¿no? Y que eso está más vinculado a la KGB, al intento foquista de expandir la revolución cubana y desestabilizar gobiernos por Latinoamérica. Sí, a la FARC, sí, sí. Sobre todo la FARC, Carlos Olmedo, Oscar Terán, intelectual brillante. Sí, la propia Rostito. La propia Rostito. Tres años pasó Oscar Terán en Cuba. Claro. Tres años entrenados en Cuba. La participación de Cuba fue mucho mayor de la que ellos mismos reconocen, que la ponen a Cuba prácticamente como una guardería de niños y nada más, para cuidar a los chicos de ellos mientras ellos peleaban, como si Cuba se fuera a prestar a eso, sino formaba parte del mismo proyecto. En ese sentido, Carlos Manfroni, apelo a tu conocimiento del derecho, del derecho internacional y de estas luchas contra las mafias. Cuando se habla de terrorismo de Estado y solo se refiere a lo que hicieron las Fuerzas Armadas, los montoneros que recibían pasaportes de la República Democrática Alemana, dinero de Libia y entrenamiento de Cuba, ¿no hay Estados ahí participando de esta guerra sucia? Sí, por supuesto. Pero además, primero yo no creo en la tesis de la Corte según la cual tiene que haber un Estado presente para que haya crímenes de lesa humanidad. Sí, solo en la Argentina funciona esa tesis, porque no es lo que dice el Tribunal de Roma. Claro, no hay una letra en el derecho internacional, ni Nuremberg, ni las convenciones de Ginebra, no hay una letra en el derecho internacional que avale esa posición. Pero esta Corte, como las anteriores, tuvo mucha influencia de Berbisky, que es el autor de cierto teorismo, favorita de ciertos montoneros. Y bueno, querían salvar al grupo, digamos, afín al gobierno. Entonces, de cualquier modo, por supuesto tuvieron el apoyo de Cuba, por supuesto tuvieron el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tuvieron el apoyo de México, como yo cuento en el libro acá, porque México le facilitó armas y campos de entrenamiento, tuvieron el apoyo de Libia, un apoyo muy importante de Libia para entrenarse, campos de entrenamiento, instructores, todos, y tuvieron el apoyo de Macera. Claro, claro, porque ellos no hubieran podido, y ahora volvemos entonces con esto al tema de la contraofensiva, nunca hubieran podido hacer la contraofensiva montonera sin el apoyo de Macera. Por ejemplo, todos los montoneros que ingresaron en el país en 1979, ingresaron sin ningún problema. ¿Quién estaba en migraciones en ese momento colocado por Macera? El Aurelio Sazá Martínez. Contra el mirante, ¿no? Claro, el mismo que después estuvo en la época de Menem, que le dio el pasaporte a Monser en Alcazar, pero es un tipo que indudablemente ha tenido que ver con el hecho de que todos pudieran ingresar sin que nadie fuera detenido en la entrada. Y después cometieron los atentados sin que uno solo fuera atrapado. Nosotros... Uno en la 9 de julio, el asesinato... Bueno, ese fue el único donde atraparon a algunos, porque allí ya fueron tan tontos que realmente era imposible no atraparlos, porque se les cayó una bomba de tiempo que llevaban y murieron algunos, otros quedaron atontados en el piso, pasaba un patrullero y los atrapó. No había forma de que no lo hicieran. Pero si nosotros vamos a ir, por ejemplo, al atentado a Guillermo Walter Klein, que era el secretario de Programación Económica en aquel momento... Que vivía a cuadras de la Quinta de Olivos. A cinco cuadras de la Quinta de Olivos, a cuatro cuadras de una comisaría, aparte de la comisaría que hay dentro de la Quinta de Olivos, había otra comisaría que estaba sobre la avenida Maipú en Olivos, y se juntan entre 20 y 25 montoneros para tirotear la casa durante 20 minutos con ametralladoras y con granadas. Nosotros hoy podríamos imaginar que la policía no viene en 20 minutos. Ahora, pensar que en 1979, donde uno golpeaba en el piso y tenía a la policía al lado, la policía va a demorar 20 minutos para llegar y que no atrape a ninguno una vez que llega. Bueno, primero que se hayan juntado 20 a 25 montoneros. Porque si nosotros leemos los libros, la literatura de ex montoneros... Era muy difícil para ellos... Era muy difícil que se juntaran dos. ...reuner elementos logísticos. Que se juntaran dos. Porque siempre cada uno tenía miedo que la cita estuviera envenenada. Como le llamaban a las citas en las que uno convocaba la cita, pero estaba trabajando para la marina, porque la marina era la que se ocupaba de los montoneros. Estaba trabajando para la marina, lo citaba al otro y ahí lo enganchaban y lo capturaban. Como acá se juntaron 20, 25, sin ningún problema, todos en plena calle, a la luz del día, tiroteando una casa a las 7 y media de la mañana, 8 de la mañana, y no atraparon a uno. Después pusieron... Vamos a hacer acá, Carlos Manfrón, y la última pausa musical del programa de hoy, conversando con montoneros soldados de Mancera, que como ustedes pueden ver, es un libro que ayuda a atar muchos de los cabos sueltos que aparecen en la historia violenta de la Argentina en los años 70. Si la historia la escriben, solo los que perdieron las batallas se llena de rencor. Si la historia la escriben, solo los que ganaron las batallas difícilmente sea objetiva. Tenemos historia y podemos contarlo. Seguimos conversando con Carlos Manfrón y en torno a Montoneros soldados de Macera, libro que editó Sudamericana y que como decía recién, deja un poco dudas sobre cabos sueltos en la violencia política de los años 70, donde hay un sinnúmero de atentados que nunca fueron aclarados, o que llevan a la sospecha. Nunca fueron aclarados. El de Klein, del que estaba hablando hace un momento, es uno, y bueno, finalmente dinamitaron la casa, los bomberos... Los atentados a Aleman, que eso sí... Los atentados a Aleman. Hay dos atentados a Aleman. Exactamente. Uno, que es una bomba que está allá en su casa, en el cuarto gol... De Argentina-Perú. De Argentina-Perú, con el cual Argentina se clasificaba. Aleman había criticado mucho, Aleman era secretario de Hacienda. Habría que... Los negocios del mundial, que hiciera el almirante Lacoste, un incondicional de Macera, Macera. Para lo cual, eliminan a un general. Mataron al general Actis, que dijeron que fueron montoneros, pero fue la Marina. Lo mataron al general Actis, que era un hombre honesto, y que tenía su cargo a la organización del mundial. Era el presidente del IAN-78. Casi nadie se acuerda, porque el IAN-78 se identifica con Lacoste. Claro, claro. Y el otro es el del contralmirante, que después fue Relaciones Exteriores, que sobrevivió al atentado. Gussetti. Gussetti, sí. Ese es otro atentado extraño, ¿no? A Gussetti le pegan un tiro cuando él va a un consultorio médico, y sugestivamente la custodia se queda afuera. Pero ese contra... Y no entra, y adentro estaban los montoneros, y ahí le pegan el tiro. Pero ese es un atentado, y después llega Montes a la Cancillería, que es incondicional de Macera. Y que la importancia de la Cancillería, me imagino yo, tenía que ver con el Centro Piloto de París, y la posibilidad de dialogar con los montoneros, sin que la Cancillería interfiriera, como había sucedido con el ERA-Holmer, precisamente. Exactamente, porque la Cancillería era el aparato para anudar todo el esquema de relaciones exteriores que tenía Macera, junto con la logia que lo apañaba. Ellos querían atar un paquete con todos los países que les resultaran afines. Entonces, estuvo el atentado a Padilla, no atraparon a ninguno, estuvo el atentado... Los dos atentados a Aleman, uno en pleno Belgrano, donde lo ametrallaron, ametrallaron el auto, le tiraron con energas, tampoco atraparon a nadie. Estuvo el atentado a Kleindon, tampoco atraparon a nadie. Estuvo el atentado a Soldati, que ahí los atraparon, pero no tenían más remedio, porque les estalló una bomba encima. Bueno, estuvo el atentado a Actis. En todos esos, los montoneros sobreviveen prácticamente todos y se van del país. Al año siguiente los hacen volver, no se sabe para qué, porque ya habían fracasado, y ahí sugestivamente es el ejército el que los atrapa a todos en las fronteras. ¿Qué ocurrió? Si el ejército se había dedicado a Lerp y Marina a los montoneros... Eso es algo que está muy bien explicado en el libro y que es una división del trabajo que yo desconocía. Sí. ¿Por qué el ejército aparece atrapando a los montoneros? Es evidente que allí el ejército le dijo a Marina, ya ha descubierto el juego, correte, que vos ya sabemos lo que hiciste, ahora intervenimos nosotros y ahí es cuando los mata a todos los que vinieron para la contraofensiva y todavía están las causas abiertas por aquello de... La contraofensiva ha traído mucha polémica entre los montoneros, tanto cuando estaban en el exilio, después con el inicio de la democracia, en muchos de los libros que vos seguramente has leído para escribir Montoneros Soldados de Macera. ¿Esa polémica tiene que ver con historias humanas, tiene que ver con distintos enfoques ideológicos o tiene que ver con también negocios y pertenencia a bandos distintos? Bueno, hay de todo un poco, porque la crítica... Hay una crítica que es una crítica lógica de parte de los mismos montoneros que dicen cómo nos embarcaron en esta campaña suicida y es verdad, los empezaron a convocar en España y ahí estaba perdida, Baca-Narvaja, bueno, Firmenich, por supuesto, dando las horas, la contraofensiva se decide en Italia, sugestivamente, y los convocan en España y en México. Era una campaña suicida, esa era una crítica lógica, cómo los embarcaron en eso, era imposible que pudieran triunfar. La otra cuestión es que Galimberti no participó ni siquiera de la primera contraofensiva, ya se estaba separando. Así todo el grupo de Galimberti recibe plata de Macera, pero recibe plata de Macera para no sabotear el Mundial, porque era lo que querían en un acuerdo para el Mundial y prácticamente los montoneros hicieron algunos juegos de artificio, pero no hubo ningún tipo de intento de sabotear el Mundial. No le arruinaron el negocio de Almirante. Y después está el otro grupo, que es el de Bonasso, que se separa cuando ya fracasa la primera contraofensiva. Y se separa antes de la segunda contraofensiva, que es en los 80. Pero bueno, ya separarse a esa altura, es como, no sé, hoy hablar mal del gobierno militar. Teresa, como tengo que ir cerrando el programa, me imagino que este libro ha recibido seguramente muchas querellas, cartas, documentos, intimación. Ah, bien. Ninguna. La verdad, tengo que decir que hasta ahora yo puse un correo en el libro, recibí solo felicitaciones. ¿Y alguna nueva información que haya aparecido? Y de los dos lados, de los dos lados, incluyendo muchos ex montoneros. Nuevas informaciones, sí, aparecieron nuevas informaciones. Por ejemplo, un señor Gándara, y yo lo digo porque él me autorizó a dar el nombre, cuyo tío fue asesinado porque había, él era un marino de la Marina Mercante, porque había transportado a marinos de la Marina de Guerra que iban a encontrarse con montoneros en Europa y él estuvo a punto de denunciarlo como ya había hecho una denuncia contra el almirante Ñavi en su momento que lo había hecho caer. Y que quiso hacer lo mismo con Macera, pero Macera no era Ñavi. Lo cual indica que ya había relaciones entre montoneros y Macera en 1976. Yo hasta donde llegué en el libro es en 1977 con el encuentro que hubo en la isla Margarita de Venezuela entre montoneros Macera y con la presencia de Gaddafi. Pero este testimonio posterior al libro me indica que ya hubo contactos entre montoneros y Macera en 1976. Macera que fue, como dijiste a lo largo del libro, el que más impulsó el golpe, digamos, el que más aceleró el golpe. No nos olvidemos que los montoneros también estaban de acuerdo con que hubiera un golpe porque decían que eso iba... Cuanto peor mejor. Ahí está. Esa es la decisión. Carlos Manfrone, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos muchísimo y te invitaremos a volver a hablar sobre la violencia de los años 70 en algún otro programa y seguramente habrá otro libro ahí dando vuelta. Sí. Lo dejamos en suspenso por ahora. Gracias por haber estado aquí en Tenerife. Y nos reencontramos con todos ustedes el próximo domingo aquí en Tenemos Historia en Radio El Mundo. Chau, pasen la mejor semana posible. ¡Suscríbete al canal!